Un agente encubierto y agentes de élite reclutados por él, que se encargarán de la lucha contra la delincuencia. Los dos son conocidos en el círculo de los Yakuza. Escucha amigo, quiero a esos idiotas Yakuza. Realmente los quiero. Haz todo lo que puedas. Justicia verdadera. De lunes a domingos a las 11 de la noche, aquí en Canal 9, donde está lo bueno. ¡Gracias!